Música Gigante Y bueno, estoy esperando aquí al Víctor Estoy emocionado, papas ¿Estás embarcando la caravana? Pero parados en el mismo sitio Hay que decir, hemos llamado a un tío de seguridad Nos ha abierto una reja, ¿a qué podéis meter vuestro autobús? Va a llegar mayo antes Es que lo peor es que estamos viendo Las Vegas Pero por donde sacan la basura Por la puerta trasera, tío Bueno, pues ya hemos cenado Estamos en el parking Ya a ver si sale una maleta Lleva una hora Una hora, muy pesado Es que es muy desastre, ya todo tirado por la caravana Y claro, para encontrarlo Y bueno Bueno, pues hemos llegado a El Club Media Fest Nos están esperando Las somas y la gente gritan Hola, hola Vaya fiestas, no? Y se quita la gente tan pequeña Perdón, mi vida Víctor, fíjate Y nuestro restaurante Estos son Son esos croissants que están ahí Hemos reservado un croissant De 200 segundos Bueno chicos, por fin Estamos en el Uber Dirección, ¿dónde vamos? A no lo sé, Rick Parece falso Por favor Muchas gracias Le daremos buena propina No se preocupen Pero que no es tú Soy yo ¿Qué tal? ¡Buen pequeño! ¡Buen pequeño! Ha 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 He he! ¡Gracias! Adiós Adiós